Una noticia para los nostálgicos, para quienes hemos crecido con la serie Friends, esta sitcom estadounidense que ha ganado tantos premios, que ha cautivado a tantos públicos alrededor del mundo, va a tener su propio museo, una exposición que se va a llamar The Friends Experience, va a abrir sus puertas, bien digo, este próximo viernes 27 de octubre. Ahí tenemos el café icónico de Central Park, vamos a tener, por supuesto, el sofá, mucho merchandising para quien quiera y esté dispuesto a comprar. Una serie que se estrenó en 1994 y, bueno, a la que las nuevas generaciones de espectadores también han descubierto gracias a las plataformas de streaming que las vuelven a traer al presente. Aventura Mall, en el sur de Florida, ahí en los Estados Unidos, consta de 12 espacios que recrean momentos, que recrean escenografías emblemáticas de esta serie que se mantuvo en el aire por 10 temporadas, incluso obtuvo un premio Emmy a la mejor comedia. Hay un lugar destacado, que es del episodio que llevaba Six of One, que cuenta ahí con las firmas, los autógrafos de los protagonistas, incluso tenemos los maniquís ahí, como vemos en pantalla, con los atuendos más icónicos, piezas originales, algunas, otras que se volvieron a inventar, como son los escenarios. Allí tenemos las firmas de los protagonistas, un lugar, sin lugar a dudas, para no perderse. En el sur de Florida, en la aventura Mall, The Friends Experience.